Pregunta el señor Jairo Torres y dice, una vez más pregunta por el acueducto por gravedad de Vistahermosa. Queremos una vida óptima para todos. Usted conoce las fuentes naturales que hay acá. Cordial saludo. El señor Jairo Torres de Vistahermosa. No, Héctor Andrés, perdón. Dice una vez más, porque hace muchos años, muchos años, la gente de Vistahermosa está esperando su acueducto, como lo estaban esperando los cumaraleños, como lo están esperando los cumaraleños. En varios municipios del departamento del Meta tenemos problemas con la prestación del servicio. Y nosotros tomamos la decisión de solucionar de una vez por todas. Bernador, el tema de Vistahermosa efectivamente es un proyecto que el señor alcalde, John Jairo Ibarra, hace más de un año nos lo presentó. El municipio de Vistahermosa ya tiene problemas en la prestación del servicio. Y con las reuniones que tuvimos y la priorización de recursos, nos dimos a la tarea el diseño completo. Ese acueducto es un acueducto para el casco urbano del municipio de Vistahermosa, como la normatividad lo indica, para los próximos 30 años, pero además coge seis centros poblados. Ese es un acueducto que tiene... actualmente funciona así, pero hay muchos problemas porque usted sabe que el sector rural, el abastecimiento en el sector rural es muy grande y no puede ser lo mismo. El sector rural tiene que tener un tratamiento distinto porque si no saldría muy costoso. Entonces en este acueducto logramos un diseño que nos permite tener el acueducto del casco urbano con la potabilización del agua y la reglamentación que exige la normatividad, pero también de la mano de la misma octoma. Tenemos seis centros poblados que se van a atender con esa misma red inicial. Salimos con una red paralela que va hacia esas zonas, o sea que ataca dos problemas de Vistahermosa. Es una inversión que supera los 35 mil millones de pesos. Es un proyecto que ya está radicado en la Secretaría de Planeación. Ya hemos tenido varias mesas de trabajo y aspiramos, gobernador, que quede contratado este año para poder intervenir la bocatoma en el mes de enero, que es el mes óptimo para poder entrar a hacer la bocatoma. Una pregunta, doctor Andrés. Tiempo de ejecución de la obra. Diez meses, gobernador, si podemos hacer tres frentes de trabajo. Si Dios lo permite, vamos a inaugurar nosotros el acueducto de Vistahermosa, 35 mil millones. Y tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo duramos en el ministerio pidiendo viabilidad y recursos? Pues más de un año y medio y no lo logramos, porque... Año y medio. Es que esa cifra a mí es muy complicado que la gente lo entienda, porque los ciudadanos quieren respuestas y ya. Año y medio estuvimos en el ministerio para que nos viabilizaran el proyecto, porque nos lo deben viabilizar y de poner unos recursos, pero ni pusieron recursos ni viabilizaron el proyecto. Entonces, la decisión que tomamos nosotros es, ya no le rogamos más al ministerio, nos traemos el proyecto, lo financiamos nosotros, lo viabilizamos, que es lo que estamos haciendo con la dirección de planeación, que ojalá salga muy rápido para que iniciemos proceso contractual. Y está diciendo también, Jair, usted conoce la riqueza hídrica de nuestro municipio. ¿Es Caño Blanco donde vamos a capar? Es Caño Blanco. Yo creo que esa fuente se va a convertir en la bocatoma más bonita del departamento. Es un agua que no tiene ningún problema de turbiedad en ningún mes del año. Vistahermosa, o sea, ya Villavicencio quisiera tener una fuente en esas condiciones. O sea, terminado este acueducto, gobernador, la comunidad de Vistahermosa puede quedar tranquilo y sobre todo puede crecer sin problemas de abastecimiento. Pues qué buena noticia. Gracias, Jairo, por comunicarse con nosotros.